... ... Del otro lado, lo que tienen es la reja, es una reja magnífica, que es el Cristóbal Blay, que es el ya más contigo en toda la Catedral. Y hace la separación... Estamos en la Cartuja de Miraflores, en torno a Cartuja, grandes bosques. Gracias por ver el video. 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 Gracias.